esta semana tenemos el programa 631 perspectivas de reciclaje en guatemala y para ello nos acompañan dos personas de la empresa ecoins que es una empresa regional que se dedica al tema del reciclaje sin embargo también impacta en el tema económico ambiental y social y conces el producto de más de 10 años de trabajo en comunicación para la sostenibilidad para apoyar a las empresas en sus proyectos de responsabilidad social gracias a esta escuela que tuvimos durante 10 años entendimos que hacía falta un sistema que agrupara a toda la cadena de valor relacionada con el reciclaje la situación de los rellenos sanitarios está bastante difícil en guatemala tenemos y rellenos sanitarios que tendrán una vida útil de 10 años de 5 años otras que ya se declararon con cierres técnicos que ya están a punto de colapsar entonces necesitamos ir reduciendo esa cantidad de materiales que va saliendo de cada hogar el material tiene que tener un segundo uso no te lo pierdas